e independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, nosotros estamos fuertemente focalizados en cumplir, en honrar nuestro compromiso de campaña, ni hablar del gran esfuerzo que hemos hecho durante los primeros 15 y 16 meses de gestión al sostener congeladas las tarifas después de cuatro años durante el gobierno macrista y que el socialismo acompañó en la provincia de Santa Fe, de incrementos tarifarios, yo diría ausenos, que en muchos casos pusieron en vilo la continuidad de pequeñas, de muchas pequeñas y medianas empresas, industrias, comercios, se ha dado la situación de que el ciudadano, la ciudadana santafesina tenía que pedir un crédito, una financiera para pagar la boleta de energía, esto es inaceptable, Omar lo planteó en campaña y lo hemos honrado, aún con todas las dificultades de las restricciones financieras que encontramos a nivel general de la provincia y en particular de la EPE. Así que estamos contentos por lo que hemos realizado, porque hemos hecho un plan de austeridad puestas puertas adentro de la empresa, porque aún en la situación de restricción operativa impuesto por la pandemia, hemos podido establecer medidas de contención frente a este suceso, y pocos días atrás hemos tenido este reconocimiento, porque permanentemente estuvimos negociando con Camesa, que es nuestro principal proveedor, la realidad es que durante el primer semestre del año pasado, la deuda que encontramos, que era cercana a los 5.000 millones de pesos en la EPE, se incrementó fruto de todo esto que te estoy comentando, porque los esfuerzos que hicimos en materia de austeridad no fueron suficientes, pero por todos estos comportamientos, por todas estas decisiones políticas que hemos tomado, el gobierno nacional nos compensó, y ese es el acuerdo que firmamos la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada, en el Salón Eva Perón, nos compensó retrotrayendo la deuda a septiembre del año pasado, y produciendo una tita, una compensación de esa deuda del orden de los 9.300 millones de pesos, que ayuda a la EPE, vos decías algo muy importante cuando hacías tu introducción, vos dijiste, nuestra empresa, y es fabuloso que lo expreses así, porque el ahorro y la compensación no es para CAUCI, para la EPE, para Perotti, es para el conjunto de los santafesinos y santafesinas, que se vieron beneficiados, ayudados, por este conjunto de decisiones que tomamos desde que asumimos, y que ahora tiene una compensación por parte del gobierno nacional. La inversión, la inversión en la gestión de Omar Perotti, en el gobierno provincial, en la gestión nuestra en EPE, es una premisa fundamental de trabajo. Y lo que estábamos hablando acerca de todos estos proyectos en San Carlos Centro, en San Carlos Sur, en San Carlos Norte, es una demostración cabal de esto que estoy diciendo. Además, sin inversión, no hay potencial productivo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Qué empresa va a venir a disponer de algún recurso si no tenemos las óptimas condiciones de la energía para activar maquinarias en gran volumen? Mauricio, antes de pasar al otro tema, hoy la EPE es autosustentable, es decir, con lo que abonamos los santafesinos, los contribuyentes. ¿Alcanza para sañarla, para hacer obras o se depende de fondos que vienen de otro lugar dispuesto por el gobierno provincial? La respuesta a tu pregunta es no. No somos autosustentables porque nosotros hemos elevado un pedido de aumento tarifario en la audiencia pública que realizamos en el mes de abril que tenía un tope que implicaba un aumento promedio del 34% y el gobierno provincial decidió, la ministra Fras, la de Rodolfo Perotti, decidió darnos una parte, poner un tope del 31% en el segmento de grandes usuarios del 25%, en el segmento de jubilados y tarifas sociales del 14%, es decir, mínimo, vamos a pensar esto, expresar esto, Freddy, durante los años 2020 y 2021 un jubilado en la provincia de Santa Fe o una persona de ingresos medios bajos que pueda acceder a la tarifa social va a tener un aumento de tarifa en dos años solo del 14%, cuando en los cuatro años anteriores el aumento tarifario había llegado al 350% promedio lo que te decía antes, fijate vos el contraste entre una situación y otra, y por qué hacemos esto, porque nosotros entendemos que la prioridad no son los números de la EPE, la prioridad no es la rentabilidad de la EPE, la prioridad es el bienestar de los santafesinos y santafesinas y la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Por eso es que esa limitación que produjo el gobernador o la ministra implica un aporte del tesoro provincial para cubrir la parte faltante. Durante el 2021 esto va a ser así y estamos trabajando fuerte también para que la dinámica de inversiones se pueda sostener con acceso al crédito. La EPE es una empresa enorme, central, fundamental, que factura miles de millones de pesos y no tiene acceso al crédito. Esto hay que revertirlo. Nosotros no podemos apalancar la gestión de las inversiones solamente con tarifa, con recursos propios. Tenemos que acceder a fondos nacionales, esto que te mencionaba recién, de la gran gestión política, de la visión que tuvo nuestro gobernador para poder negociar con el gobierno nacional y obtener esta compensación es una demostración cabal de ello. Hoy llegan muchísimos fondos del gobierno nacional a la provincia de Santa Fe. Esto no es magia, esto es resultado de la visión estratégica de nuestro gobernador y de la capacidad de gestión. En esa línea vamos a seguir trabajando.